Música Porque cortaban la luz a la una de la madrugada, ya no se alcanzaba a hacer mucho, especialmente para quienes trabajamos y llegamos a las 7, 8 a la casa recién, a preparar las tareas, todo lo que significa el quehacer doméstico, digamos, dejarlo listo para otro día. Así que era difícil, difícil y más que nada por el tema del abrigo, porque aquí hace mucho, mucho frío, entonces no hay opción de abrigarse si no es con las estufas eléctricas. Yo tengo tres hijos. Yo personalmente lo veo con el tema de un poco de seguridad. Eso más que nada porque cuando los niños se enfermaban a medianoche, hoy día, gracias a Dios, hay luna 24 horas, así que un niño se enferma, podemos llamar al paramédico, o ir o atenderlo nosotros con la forma que tenemos de sanarlo. Y en él, ya que nos dieron la posibilidad nosotros de postular a estos servicios, que son varios que tiene la comunidad, y nosotros decidimos asociarnos y emprender, dar el salto a ver si no funcionaba o no. No teníamos idea de nada de lo que era una lavandería. De hecho, al principio fue súper difícil, muy difícil, pero hoy día lo vemos reflejado en que ya estamos más estables. Gracias a Dios, todavía hay trabajo. La planta ha dado la posibilidad de eso y que sea además una electricidad segura. De poder emprender esto, yo soy joven yo, soy muy joven, entonces para mí es como un logro. O sea, yo siempre decía, no, no puedo. Y me doy cuenta de si puedo más allá de lo que uno cree. Gracias a Dios.